¡Suscríbete al canal! 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 No es un calzado para usar urbanamente, es un material que se utilizaba en ambientes tipo cocinas, hospitales y similares. Justamente son empleos donde la gente está muchas horas de pie y tienen que cuidar todo lo que son gérmenes, virus, etc. Después, no sé a qué, retorcido hijo de p***, le ocurrió salir con esto a la calle y ¡pum! Se hizo moda, ¿no? Hay pila de lugares donde podemos ver que este tipo de calzados está prohibido. Dicen no es seguro, etc. Yo recuerdo que en un freakout, que era una convención que convocaba muchísima gente, cuando estaba por abrir todo el mundo ahí en la puerta y cuando se abrían las puertas entraba todo el mundo en avalancha, así como una especie de... ¿Y podés creer que uno de los de adelante del todo estaba con crocs? ¡Ay, que ser estúpido! No podés ir a un concierto, a un recital, no podés ir a una convención, no podés ir a lugares donde hay mucha gente con crocs. Obviamente que se lo perdió o lo perdió el croc y después la madre me dice ¡A mi hijo le robaron a una croc! ¿No la robó? La perdió porque es un calzado de m***a, porque su hijo es pelucudo. Nadie la robó. ¿Quién va a querer robar eso? Odio a los crocs. Fin del video. ¡Miren para allá! No seas nabo. Ubicate en el mundo en el que vivís. Ubicate en el mundo en el que vivís.